Aquel que nos amó Aquel que nos amó Aquel que nos amó A la semana y viven en una mansión ¿Ustedes harían todo eso? Todo eso para irse a vivir Allá donde yo soy Normalmente uno no haría eso Despojarse de todo Aun la Biblia lo dice Para venir a morar con nosotros ¿Por qué lo hizo? 1 Timoteo 1.15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? ¿Para salvar a quién? A los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Es mi hermano. Es muy el pecador. Yo no. Exacto. Yo no. El que dice que yo no es porque tiene ya un problema muy grande. Todos. Todos, dice la palabra de Dios, que somos pecadores. Y lo dicen los romanos. ¿Por qué? Lucas 19.10 también lo dice ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Ahí está la palabra. Salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La oveja. Sí. Él da la parábola de la oveja, pero nosotros somos esa oveja perdida. El nombre, para los judíos, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque representa el carácter de la persona que lo portaba. Por eso por esa razón los nombres de Dios se muestran en toda la Biblia. En el Salmo dice en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú o Jehová no desamparaste a los que te buscaron. Esta es una palabra bien interesante. Te buscaron. Allá afuera es muy difícil andar realmente buscando al Señor. ¿Verdad? Nosotros necesitamos de Dios y no Dios de nosotros. Por eso Él vino a ofrecer. Él es el pan dice la palabra. Él es el pan de vida. Él es el agua viva. ¿Verdad? Cuando Dios mandó a su hijo al mundo le dijo a José algo muy interesante. miren aquí. Y pensando en esto ve aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo José hijo de David no temas recibir a María tu esposa porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor le puso un nombre muy importante hermanos. Cuando dice y pensando en esto está refiriéndose a que José estaba pensando en dejar a María porque se dio cuenta de que estaba embarazada fue ahí cuando el ángel se le apareció y le dijo el que sí está embarazada pero no es de ningún hombre es del Espíritu Santo y le pondrá por nombre Jesús que significa Salvador eso significa Jesús por eso el nombre es muy importante hermanos nosotros cuando decimos hemos aceptado a Jesús hemos aceptado ¿qué? La salvación el Salvador hemos aceptado la salvación Mírense desde Génesis hasta 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 Apocalipsis vemos los nombres de Dios en toda en toda en toda la Biblia ¿verdad? Elohim Yare Shaddai Elion Adonai Nisi Roy Mekedosh Shikem Cana Shama Shabaoth Yahweh Olam Shikelu Ram Rafa todos esos nombres significan algo pero algo que nos dio el Señor es algo bien interesante es el nombre el nombre que nos dio el Jesús ¿qué significa? salvación ¿verdad? todos estos nombres pueden ser muy bonitos el Rafa el Señor es mi pastor pero el nombre que es sobre todo nombre dice Filipenses por lo cual Dios también le exaltó hasta los humos le dio un nombre que es sobre todo nombre para que al hombre al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra el nombre más hermoso que podemos tener nosotros es el nombre de Jesús porque es el nombre que nos da salvación ¿verdad? el nombre que nos da salvación hermanos la humanidad tiene diferentes eras lo sabemos ¿verdad? la paleozoica tiene siete eras la mesozoica tiene tres la senozoica tiene siete eras y ustedes lo pueden ver aún en la escuela esto lo dan pero también hay eras ámbitos espirituales llamados dispensaciones y en cada dispensación Dios ha dado un pacto un compromiso un tratado una alianza con el hombre entonces podemos ver hay siete dispensaciones dispensaciones es decir eras nosotros lo llamamos dispensaciones pero son eras espirituales ¿verdad? entendido mejor este término en una manera teológica un periodo durante el cual el hombre está puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios eso es una es una algo que podemos ver teológicamente en cuanto a dispensación y el diccionario bíblico nos dice que es el trato ordenado con los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos otra vez es una era es una manera de llamar era entre comillas pero son dispensaciones y vamos a ver hay siete dispensaciones hermanos y en cada dispensación Dios da el primer paso de salvar Dios da el primer paso de salvar y lo vemos ahí la inocencia la conciencia el gobierno humano la promesa la ley la gracia el reino y hay una octava que lo vamos a ver en Apocalipsis que es el milenio la primera dispensación salvación esta es la primera dispensación la salvación la inocencia ¿alguien de ustedes sabe que significa Edén? paraíso paraíso es uno de ellos ¿alguien más? Edén significa placer deleite eso significa Edén cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén lo puso en el mejor lugar en donde se pueden deleitar y tener un placer cuando nuestra mente humana y cochambrosa como le gusta decir a mi papá esa palabra nuestra mente cochambrosa puede decir que placer a la mente humana luego le viene como intimidad sexual ¿verdad? pero placer es mucho más allá de nuestro entendimiento y el Señor era tener un contacto directo con Dios ahora no lo vemos ahora no lo vemos pero está presente el Señor aquí ahora todos sus Biblias hermanos Génesis 1.28 fue la inocencia del hombre ahora es interesante Dios los hizo inocentes pero no los hizo inconscientes eso es un aspecto bien interesante de ver era el hombre inocente pero no inconsciente de lo que era la maldad porque aún Dios les dice muy bien este siempre es un plan de bien de Dios este es el primer pacto que tiene Dios con el hombre y es un plan de bien dice que le dijo y los bendijo Dios ¿verdad? es una bendición es lo que hablaba Amy con el bebé de Tania ¿verdad? nosotros es de bendecir siempre a nuestros hijos ¿cómo lo maldecimos? de muchas maneras no puedes eres tonto no sabes sígueme a mí mírame a mí pues nos ponemos como los perfectos pero eso es un son maldiciones al niño ¿verdad? son juzgadas a la tierra en Génesis 5.2 también dice varón y hembra los creó y los bendijo es una palabra bien bonita del Señor Dios siempre tiene el plan de qué de bendecir no de maldecir y eso lo y eso lo dice el vino para buscar y salvar lo que se había perdido no para juzgar Dios no mandó a su hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como a él el pecado estuvo en creerle más a Satanás que a Dios ese es el pecado principal creerle más a Satanás que a Dios y muchas veces la palabra nos leemos la palabra y creemos más que a lo que nos puede decir el mundo que lo que nos puede decir Dios dice confiar yo he vencido al mundo y muchas veces tenemos miedo de confiar ¿verdad? entonces hay muchos aspectos de nuestra vida hermanos y bien interesante en Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo la conscupiscencia de la carne y la conscupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre sino del mundo este es el problema que tenemos nosotros hermanos es el que tuvo Eva dice que que dice que vio que era el árbol era que era bueno miró ahí entró la primera el primer deseo de mirar y desear aquello que aparentemente era bueno ¿qué dices? 3.7 entonces fueron abiertos los ojos de apos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de las dañas ahí viene la conciencia del hombre cuando uno es niño empecemos que ese niño empieza a perder concierto Gracias. 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 Gracias.